Tú, endulzas mi canción, le das un buen sabor a cada situación, siempre tú. ¿Quién podría ser mejor? Contigo sale el sol, se zona en mi interior. Siempre se derrite el corazón, tan solo con una mirada. Son tus besos, es tu voz, que tienen mi alma en la final. Nuestro amor sabe a chocolate, un corazón de bombón que late. Nuestro amor sabe a chocolate. Tú, tú mi inspiración, receta de pasión. Amor sin condición, siempre se derrite el corazón. Tan solo con una mirada. Son tus besos, es tu voz, que tienen mi alma en la final. Nuestro amor sabe a chocolate, un corazón de bombón que late. Nuestro amor sabe a chocolate. Nuestro amor sabe a chocolate. sale a chocolate, un corazón de bombón que late, nuestro amor sale a chocolate.